aries hola aries a ver aries gracias por seguirme y suscribirte a mi canal aries es importante comentar en el vídeo para que youtube me recomiende un poco así crezco un poquito en el canal no esta lectura es emitida en vivo como comentaba si me ves transmitiendo dice tarot en vivo te querés leer el tarot te leo en vivo a cambio de una donación mira la carta del amor es inminente como está saliendo el día de hoy no 27 de noviembre estoy grabando la lectura en vivo lunas llenan géminis amigos o sea salen verdades a la luz salen chismes a la luz también mentiras de todo puede salir a la luz las lunas llenas siempre iluminan secuencias mismo sería un día ideal para que te tienes las cartas realmente para que puedas chismear bien no géminis rige a la comunicación rige al modo de pensar al modo de hablar entonces hay que tener máxima precaución y a todos los signos que estoy grabando hoy le está saliendo la carta del amor otra vez no dice amor fantasía y protección mira amigo fíjate no la carta que acaba de salir acá también de la solo pero no te preocupes indica también me lo anoto para mí lo voy a anotar en un papel porque a mí también me pasa todos los humanos tenemos tendencia a sobrepensar sobre todo una luna llena en géminis que se regia a la cabeza no va de pensar sobre todo dice que te tienes que proteger de las fantasías de fantasear con un amor o el desamor inclusive no a los que les importa el amor los que tienen a alguien todo el mundo tiene a alguien nadie está solo 100% no a nivel sentimental se te aclara sobre este tema también puede ser que la persona de tu interés porque sale amor y fantasía poder ser vos con la persona de tu interés que sea muy flashera como decimos acá en argentina no muy fantasiosa muy fantasioso a esta persona que sale acá puede llegar a ser vos también comentame tenés tendencia a ser fantasioso armarte ideas en tu mente sobre posibles circunstancias porque la carta de que salió hoy de solo no te preocupes habla del auto boicot también no por ahí está muy bien con algo empezó a pensar posibles escenarios y eso te auto boicotea para y te impide vivir felizmente el momento de hoy fíjate que dice amor fantasía y protegete protegete de frasher la protegete de fantasear por demás con alguien porque la fantasía puede ser muy buena puede ser muy mala también no si me haces caso si ves este horóscopo y te proteges de el exceso de fantasía todos los extremos son malos y el término intermedio no vas a tener éxito éxito vamos a tener éxito en el amor luego de haber flasheado las mil y unas no lo que yo siempre digo la gente sufre más por lo que se imagina por lo que realmente es a veces sí es pero bueno mientras tanto disfrutar hasta que te enteras no sé hay un par de signos que le viene saliendo esto también no a ver qué viene para aries en el futuro cercano aries mira la lectura anterior a mí se me acaba de manifestar una lectura que subí hace como 10 días que era tipo horóscopo hace poquito las últimas la última tanda que subí son lecturas de pasado presente futuro trabajo amor salud esa tarda hasta 30 días más o menos en manifestarse vuelvan a mirarla y comentenme si se les manifestó porque a mí yo no lo puedo creer estoy flipando con la de mi signo a ver qué viene para aries futuro cercano estos futuros cercanos lo que va a venir si la vez y no te resuena volve la mirar la semana que viene y contame viene una montaña para vos perdón que se vea así no se ve medio reventada la imagen no sé por qué la luz muy blanca con mi casa dice la montaña la montaña significa un viaje a la montaña a veces es literal el tarot otras veces tiene que ver con obstáculos el simbolismo de la montaña cuando lo ves ves la montaña de lejos decir a esta montañita bueno pero te acercas y hay que escalar la es la montaña también como digo es un lugar natural que tiene montañas que tiene bosques que tiene un río un laguito no sé mira clavero a cordoba que sé yo un lugar así no ahora que se vienen las vacaciones y todo eso bueno en serio el oso también está como escalando una montaña ya vas a empezar a tratar de superar ciertos obstáculos algunos posiblemente sí no pueden haber tenido un bloqueo también en redes sociales posiblemente el oso habla de obstáculos a superar realmente pero con mucha fuerza acaban a tener que poner un montón de fuerza no también acá el oso significa una persona grandota de cuerpo el oso un oso pecho peluda tenemos un oso mirando las estrellas acá puede ser literal como te digo una persona corpulenta mirando el cielo de noche ahí y después tenemos un oso pero todo es zoológico mira el zorro es alguien astuto estratega por sus cuestiones económicas por sus finanzas tristoño el asunto está medio triste el asunto las nubes las nubes habla de tristeza también por cuestiones económicas a ver algunos van a tener esperanzas con respecto a protección de sus hijos tienen algún tipo de responsabilidad posiblemente si están tratando de hacer alguna gestión para mejorar cuestiones de finanzas posiblemente también ahora no sé por qué motivo no estaría logrando esto que viste que dice el zorro de las nubes habla de ser estratega pero medio por lo bajo inclusive acá tenemos gente mira esta lectura así definitivamente es para arias este señor que sale acá arriba es hombre arias si no es leo sagitario no quizá el jardín que tiene que ver con eventos con cuestiones sociales puede ser que algunos hayan estado saliendo un poco o que hayan estado como sociabilizando poco con gente hablando poco con alguna persona de su interés porque les resultaba medio fantasiosa o les hacía a ustedes mal flashear les hacía como imaginarse escenarios que los perjudicaba posiblemente no la nube habla de algo realmente no se ha podido ver con claridad ojo porque bueno sinceramente acá puede ser que superen un bloqueo en un futuro cercano tal vez si alguien los tenía bloqueado bloqueadas los desbloquees también pueden llegar a recuperar la esperanza pero otra vez si van a sentir como que esta persona o tal vez ustedes se pongan en modo zorro contarias vos sos el zorro o la otra persona te parece que es zorro o zorra esto es lo que a ver capaz si están en un vínculo uno de los dos sale mucho y la otra persona no tanto capaz una persona es muy hogareña muy protectora de sus hijos la otra persona es muy de salir suponete no esto puede ser una dificultad entonces hay alguien que es más estructurado y hay alguien que es más fiestero posiblemente también la lectura habla de amor amigos el jardín tiene que ver con eventos circunstancias sociales a ver qué viene para a 10 futuro cercano vamos a aclarar un poco más que es este jardín que es toda esta gente no hay mucha gente una sola mira no sé tal vez hombre aries está medio solo y si sos hombre aries tenés una zorra encima tuyo no es una persona que vos la percibís así digamos no quiere decir que realmente sea así aunque sí puede ser como que no yo tengo amigos de aries soltero que te la regalo a ver tiene para ir futuro cercano dos dadas de espalda es que posiblemente alguien te haya dado la espalda no hace poco o vos le hayas dado la espalda a alguien tenemos la carta de la aventura otra vez ves lo que te digo esta carta de la aventura si tenés hijos porque el oso simboliza a alguien protector o protectora no de los suyos de su gente de sus hijos de sus bienes de sus recursos bueno esa nenita significa un hijo literal que algunos puede ser que estén en este plan sobre protección de los hijos o tener hijos este si no simboliza algo nuevo fíjate ese nenito como está ahí esa nenita está como a punto de cruzar un portal digamos aries vas a cruzar un portal vas a salir de este obstáculo de lo que vos lo sentís como lejano como conflictuado no no existencia simboliza a alguien que le da la espalda algo para de nuevo participar eventos participan eventos socializar más volver a conversar la gente adulta madura y responsable tiene conversaciones sabe lo que le pasa al otro lo lamento porque los que bueno hay bueno yo el tarot igual se lo leo obviamente a todos a cambio de una donación pero generalmente la gente que consulta gente que no sabe bien que le pasa al otro porque no es un micróleo tan serio no pero bueno mira la comunicación porque sale que vas a arrancar una nueva tampa en tu vida con más personas algunas puede ser que formen una familia no también que más tenemos la carta de los engaños dada vuelta vos ya le has visto la verdadera cara a alguien hay es alguien que conoces de otras vidas inclusive por ahí lo sentís de esta forma no ahora puede ser que los obstáculos vienen de hace tiempo ya no son nuevos estos obstáculos es con alguien que conoces desde hace mil o un rato largo ya no y la esquizofrenia en este en este tarot es alguien que si se suelta de las manitas se cae si se suelta de los piecitos se cae que simboliza que es alguien que no sabe si seguir el corazón o si seguir en la cabeza que dicen algunos filósofos la gente se equivoca tomamos las decisiones por seguir a la cabeza y no al corazón el corazón se sigue cuando vos haces lo que sentís Obviamente siempre y cuando sin molestar a nadie sin arruinarle la vida a nadie este y seguir a la cabeza simboliza a tomar decisiones para quedar bien con los demás sin escuchar lo que vos quisieras hacer esto la esquizofrenia entonces lo ideal sería equilibrar entre las dos entre lo que vos sentís y lo que vos pensás como para estar equilibrado y no sentir qué Tomas la decisión que tomes te vas a caer al abismo a no ser que algunos hagan esa actividad que es saltar edificios cosa que no lo creo mira vos ya le viste la verdadera cara a alguien como te digo no sabes qué decisión tomar creo que por la combinación que sale es escucha tu voz interior tu verdadero corazón esto también habla de estabilidad emocional googlea estabilidad emocional ejercicios para la estabilidad emocional en caso de sentir que lo necesitas porque esta carta es una chica meditando con los delfines que viste que el delfín es el animal más inteligente de todos queda como cierto equilibrio entre lo que se siente y se piensa y tenemos la creatriz la creatividad como te digo después de dos mil problemas después de desconfianza por el exceso de fantasía tuya o de la otra persona vas a tener éxito éxito a 10 éxito la creatividad también para los que le interesan las mujeres una mujer que tiene espiritualidad que tiene sensibilidad que tiene sentido estético que es linda los ojos que te parece linda vos por lo menos no bueno si son mujer aries ya después de todos estos conflictos acá vos estar más plena me parece bien me gusta está complicado el asunto que hay gente estratega por cuestiones económicas más los que tienen hijos en el medio no que salen los niños acá bueno si llegaste hasta acá comentado a like es obligatorio ya si viste el vídeo completo es para que youtube recomiende mi canal un comentario y colaborar a través de cafecito del botón gracias de paypal te puedes hacer miembro del canal también todo para apoyar a modo de intercambio energético ya que ver las lecturas para vos es gratis no obviamente ahora sí